Estamos acá en Otro Día en Cafayate. Estoy hoy en Basija Secreta, un lugar donde sobre todo hacen vino. No estoy solo, estoy acompañado de... De María, que es la reina no solo de Cafayate, sino de Salta. Hola María. Está con ropa de colegio, porque la jodí, la llamé y dije, por favor María, vení a acompañarme. Ahora vamos a hablar con Pablo, que es el que nos va a enseñar un poco cómo se hace el vino y cómo sale desde la uva hasta la botella y la copa y todo. Así que bueno, acompañame. Bueno, vamos con Pablo. Pablo, te toca salir ahora. Llevo tu turno. Hacemos un resumen solamente. Un resumen, sí, sí. ¿Y tú vas a estar en medio? Ella pregunta. Pero yo ya está así como si fuera un turista. Sí, sí, exactamente. Es verdad que hace más calor acá que... ¡Aventro! Cuando tú quieres firmar, entonces tú me avisas. Como estamos en acción. Estoy todo el tiempo filmando porque yo filmo los errores todos, así que... Acá puedes observar en este viñedo... Sí. ...la estapa de floración. La vid entra en su estapa de floración y pronto va a comenzar el cuato. Acá puedes observar ya los granitos formados de esta vid. Este es un cabarneso a viñón. Este viñedo se están observando, tiene 27 años. Se irían con aguas que vienen de montaña. Agua de hielo o arroyo de montaña. Cada 15 a 25 días tenemos que inundar estos viñedos. Si puedes observar los surcos, estos deberán quedar inundados. Debido a que el ambiente es seco, las lluvias son escasas, 240 minutos por año. La reclusión se llevará a cabo en los meses de febrero, marzo y abril. Por las diferentes líneas de vinos que estamos elaborando, los vinos secos a los martes. ¿Cuánto tiempo se demora desde que está así hasta que sea una uva? Realmente un periodo de 6 meses. 6 meses. Bien. Me siento en un documental. Una vez recomendado el punto será destinado a la Molina. Entonces vos si sabes algo de los vinos, María. Si. Vivo en Cafayate. Es como que todos en Cafayate tienen que conocer aunque sea un poquito. O sea, todos tienen algo de idea, ¿no? Todos nacen en Cafayate y todos tendrán saber de los vinos. Y por lo menos una planta. Nacemos en pueblo de vinos. Directamente desde que sos chico en la escuela te enseñan. Tienes una materia que se llama vinos y... No. De acá la manita. Si quieres pasar, puedes pasar a descubrir los duendes. ¿Aca donde está el duende? O sea, supuestamente el duende está acá adentro. Ahora ella va a ir a buscar. Suerte, María. Me da miedo. Mira que te salga una manita. No me da miedo. Se quiere saludar. Bueno, lo voy a saludar. Se quiere saludar. Ojalá él me quiera saludar. Ahora me activo la linterna. Creo que salió a pasear. A ver. Sí quiero ver cómo es por adentro. Yo también. Acá el vino ha de madurar. En este periodo de maduración el vino mejora su cuerpo, su color. Y la madura transfiere el sabor y aroma adecuado. Estos son los recipientes de fermentación. Acá ingresa el mosto para ser fermentado. ¿Es el mosto? No. No sé quién. Está contenido con el jugo, la semilla, la pulpa y el hoyero. Felicitaciones. Gracias, Marcelo. Acá donde el mosto de la uva, el jugo de la uva, se hará el vino durante el periodo de fermentación. En este periodo el azúcar será transformado en alcohol bajo la acción de la rebate. Una vez finalizada la fermentación, habremos obtenido el vino. El primer líquido se ha de separar para elaborar la más alta línea de los vinos. Y la parte sólida la destinamos a una prensa para obtener un segundo jugo. Y con ella elaboramos líneas de menor calidad en la línea de mesa. Bien. ¿Cómo que se usa todo, digamos? Todo bien. El vino será su proceso de limpieza a través de los filtros, procesos de cargación o equipo de frío. Y posteriormente el vino será colocado para el carro de roble para madurar. En un comienzo utilizamos otros recipientes antiguos que podemos observar acá, donde se llevaba a cabo la fermentación y uno comienzo utilizaba los pies para obtener el mosto de la uva. Sí, yo vine con ganas de pisar uvas, pero me dijeron que justo ahora no. Esto lo podré hacer en el mes de... ¿Febrero? Febrero, en la noche fecha. Marzo, abril, la noche. Acá es donde hay también. ¿Dónde hay qué? Duende. ¿También hay duende? Sí, sí, sí. Que no me duece, me da la foto. Sí, cuando hubiéramos seguido la foto, sí. No me duece. ¿Hace cuánto dejaron de pisar uvas y empezaron con la maquinaria? Las pequeñas bodegas continúan pisando. Ah, eso me dijeron, sí. Ese es el vino patero. Se lo conoce con el nombre vino patero. Ahora le invitamos al sector de... Estás jugando. Estás jugando. Estás jugando. Estás jugando. Estoy girando sobre mi hija. ¿En serio quiero pisar uvas algún día? Sí, me gustaría venir a una fecha de las dos niñas. Irme a... ¿A Nimaná? ¿Dónde más me dijeron? A Nimaná o en la finca de las nubes. Hacen concursos de gamelas. Gamelas. Gamelas es donde vos ponés las uvas, digamos. Ajá. Yo lo hacía cuando era más chica con mis amigas. Cuando echábamos uvas y después llevábamos... Y el que llevaba más peso, digamos, en las gamelas, era el que ganaba. Salud. Salud para vosotros. Salud. Gracias. Y el aire. Ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Acá de nuevo, gracias María por venir. Espero que te haya gustado. La verdad, María también sabe mucho. Sabía casi lo mismo que Pablo. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, tenemos un saludo. Gracias Pablo por invitarme. Y nada, le aportamos bien. Gracias por venir a ver. Y bueno, espero que les haya gustado. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima y chau. 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 No me craches, ¿no?